Cris, saluda María Buenos días Estamos en la Plaza Europa Vamos al mirador de Huxley Ball Voy a grabar un poquito que hace mucho que no grabo así enseño un poquito Chicas Aquí grabando un poquito Aunque aquí paisaje es muy bonito Vamos de caminar Huxley Ball a subir al mirador Vamos a subir por las antenas y bajaremos por el otro lado y no, no me apetecía grabar un poquito que hace mucho que no grabo así que un poquito ¿Cómo es el premio de...? Venga, para tus followers María saluda aquí Cris Acabamos de subir las antenas me he cansado encima subiendo por la derecha que había más piedras después me he dado cuenta de que era por la izquierda las vistas desde aquí arriba pero se forjaba el aire para arriba no era tan complicada pero había que subir todo por la izquierda mejor no es más allá no es más allá no es más allá no es más allá yo conozco este si hay alguno más allá no sé allá había una casita pero no, eso es... está cerrado, ¿verdad? sí, eso está cerrado vale vale está aquí la foto para esto ahora ahora yo también quiero fotete espera que voy a conectar el móvil ya estoy grabando Cris ya grabo vamos a grabar a ver si encontramos el otro mirador que veo a ver a ver por este lado eso puede ir nos hemos hecho unas fotos súper chulas a ver por este lado eso puede ir por este lado nos hemos hecho unas fotos súper chulas pero pero en el mapa es raro que sale que el mirador está más para allá entonces vamos a como sea a ver si hay un mirador en plan como un mirador con la valla y todo y la foto y todo en el mapa en el mapa en el mapa en el mapa no me he copido el soporte que podía haber puesto ya el móvil pero bueno lo llevo así que tampoco es que voy a grabar mucho si no encontramos ningún mirador ya bajaremos por el otro lado el otro día subí por una subida que hay un poco más para allá que ya subía también unos corriendo pues ya se empica un poco el madre mía me tuve que parar en las subidas de hoy sí que he subido sí que he subido sí que he subido no me lo olvidé pero he subido sin parar esas puestas la que estaba antes de llegar a las antenas y justo la que estaba en las antenas que he ido por la derecha y tenía que haber ido por la izquierda porque en la derecha había muchas piedras así que he pasado a la izquierda y me he tenido que parar un momento pero me he vuelto me he vuelto a subir al axi y para arriba a ver si encontramos algo grabaré si encuentro algo no se ha grabado entero Chris no se ha grabado entero María que tenía puesto otra función aquí viene Chris aquí viene Chris muy bien por cierto el mirador oficial era ahí arriba según es trabajo hay que ver ya hemos conseguido bajar las sendas de arriba ya miras vueltas nos hemos dado después de la caída derecha que podemos bajar por un lado y el imposible está bajando a pie y hemos ido para atrás y hemos llegado justo a la bajada de cuando empiezan los galachos a la bajada cuando empiezan los galachos y hacemos el vol y justo el otro día subí por ahí y nada nos vamos a regresar ya porque la pobre María como se nos ha caído pues va a herida entonces mejor regresemos para que se pueda curar madre mía y nada me da mañana me da mañana mi caro salido ah